2024 Francisco Aguirre DJ Desde la Concordia José Macías Y su orquesta Maxi Combo Cuando se quiere Con todo el alma Como te quiero a ti Mujer divina Todo es bonito La vida es dulce Y hasta las aves cantan de alegría Cuando se quiere Como yo quiero No existen penas Todo es amor Por eso pido Adiós al cielo Nunca me faltas tú mi amor Por eso pido Adiós al cielo Nunca me faltas tú mi amor Monopolio Records Ecuador Maxi Combo Cuando se quiere Cuando se quiere Con todo el alma Como te quiero a ti Mujer divina Todo es bonito La vida es dulce Y hasta las aves cantan de alegría Cuando se quiere Como yo quiero Como yo quiero No existen penas Todo es amor Por eso pido Por eso pido Adiós al cielo Nunca me faltas tú mi amor Por eso pido Adiós al cielo Nunca me faltas tú mi amor Adiós le pido Adiós le pido Que nunca faltes En mi existencia Mujer divina Adiós le pido Que nunca faltes En mi existencia Mujer divina Adiós le pido Que nunca faltes En mi existencia Mujer divina Adiós le pido Que nunca faltes En mi existencia Mujer divina Dos mil veinticuatro Los bravos se hizo orquesta Se enciende la fiesta Juro mi vida Que ni muerto He de olvidarte Añorando siempre Espero tu regreso Juro mi vida Que ni muerto He de olvidarte Añorando siempre Espero tu regreso Mis noches En insomnio Me las paso Pensando en separarme De tu amor Esta separación Tú la has querido Deseo que seas feliz De corazón Esta separación Tú la has querido Deseo que seas feliz De corazón Marlon Marlon Julián Clima Junto a Los bravos Si su orquesta Se enciende la fiesta Adiós amor Ya nunca más Volveré a verte Por eso lloro Amargamente Hasta que vuelvas Desde el momento Desde el momento En que tendré que resignarme A olvidarte A olvidarte Y a perderte Para siempre Desde el momento En que tendré que resignarme A olvidarte Y a perderte Para siempre Y mi gente Y mi gente en Caracas En que tendré que resignarme De tu amor Esta separación Tú la has querido Deseo que seas feliz De corazón Esta separación Tú la has querido Deseo que seas feliz De corazón Marlon Julián Jimara Junto a Los bravos Si su orquesta Se enciende la fiesta Me dicen Perdido y borracho Me dicen Perdido y borracho Pero nadie sabe El motivo Porque es que me ahogo Entre tanto licor Pero nadie sabe El motivo Porque es que me ahogo Entre tanto licor Tan solo Tú sabes Ingrata Tú tienes la culpa De mi perdición Tan solo Tú sabes Ingrata Tú tienes la culpa De mi perdición En que hora Vine a conocerte Después de querer Malvada mujer En que hora Vine a conocerte Después de quererte Malvada mujer Marlon Julián Jimara Junto a Los bravos Si su orquesta Se enciende la fiesta Con currinchos Vengo a decirte Que te estoy queriendo Desde el momento En que te conocí Que tus recuerdos Me están consumiendo Y no te alejas De mi frenesí Si tú me amaras Como yo te adoro Si comprendieras Mi tierna pasión Serías de mi alma El más lindo tesoro Serías la dueña Serías la dueña De mi corazón Serías de mi alma El más lindo tesoro Serías la dueña De mi corazón Y en New Jersey Estados Unidos Stephanie Matthew Tulio Sandra Los quiero amigos Si correspondes Amorosamente Y tu cariño Sea solo de mí Te juraré Por Dios Sinceramente Que no amaré A nadie más que a ti La que te digo Se le sale el ojo Y el que te digo Ni volaré da Dame tu amor Mi vida Dame calma Que no se espera La felicidad Dame tu amor Mi vida Dame calma Que no se espera La felicidad Con la medicina Auditiva Auditiva Desde la capital De los canabitas Amagolas Amanecer Con él Con él A mi costado No es igual Que estar contigo No es que esté mal Ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como él Yoko Sin ese tono Que tú llevas En el pecho Fractilidad De flor Nada que ver Con mi perverso Favorito Sin tus cuñas Arañándome La espalda Sin tus manos Que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua Empenerando Mi garganta Sin tus dientes Que torturan Y endulzan Ya no siento nada Hacer el amor Como otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas Ni color rosa No destilan los poros Del cuerpo Ambrosía salpicada De te quiero Hacer el amor Como otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma Como en cada beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Porque la unión De nuestros cuerpos Dicen más que mil palabras Amabolas Que se olvide Con él Que se venga Todas tus infidelidades Y me salió Tan mal Que hasta me cuesta Respirar Su mismo aire Los mechones De tu pelo Negro Crespo Tus caderas Afiladas Y escurridas Y esa barba Que raspaba Como liga Y tu sonrisa Retorcida Son los mejores Que hay en mi vida Hacer el amor Como otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas Ni color rosa No destilan los poros Del cuerpo Ambrosía Salpicada De te quiero Hacer el amor Como otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego En la mirada Vas a dar el alma En cada beso Y sentir que puedes Francisco Aguirre DJ En vivo En vivo Con usted Ya su PNG Luz roja De mi Timo Y Y si te denos Por andar de mujer A mi compadre Lo caparon Por andar con la comadre Lo de abajo Le cortaron Ella es una mujer Y no le importaba nada No respetaba a la comadre Anita o como a la cuñada Mujer dicen que lo vieron Cachundeando con su amada Era la comadre Natcha La mujer apasionada Su mujer ya se enteró De lo que la estaba haciendo Él nunca se imaginó Que ella ya lo estaba viendo Cuando lleva a su casita Muy tranquilo Se acordó Y en unos cuantos minutos Lo de abajo Le cortó Por andar de enamorado Por andar de mujeredo Por andar de cojolino Su mujer ya lo capó Su mujer ya lo capó Lo de abajo Le cortó Ahora dice que chingando Y Solito se quedó Y te inspiramos Tabanito de ala blanca Y en boca del río Si, si, si Si, no como no Y en Chorro Y en Chorro Ella tenía su mujer Y no le importaba nada Lo respetaba con madre Ni tampoco a la cuñada Un día le dice que lo vieron Cachundeando con su amada Era la comadre Natcha La mujer apasionada Su mujer ya se enteró De lo que la estaba haciendo Él nunca se imaginó Que ella ya lo estaba viendo Cuando lleva a su casita Muy tranquilo se acordó Y en unos cuantos minutos Los de abajo se acordó Por andar de enamorado Por andar de mujeredo Por andar de cojolino Tu mujer ya lo capó Tu mujer ya lo capó Lo que abajo le pasó Por andar de chiquitando Por andar de chiquitando Y su amada Y su abuelo se quedó Bueno Y eso le pasó A mi amigo Quique Desde los carquis No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amor mío, querido Para que no se mi gente, allá en Monterrey La familia Grione Monterrey, me sirve a la mamita Te amaré, te amo y te querré Y a las calles, se lo pienso gritar Por orgullo, te dejé marcar Pero te juro, que te volveré a encontrar Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo para empezar Te dejaré, a favor yo sufro el sol Y mi piel se postará en tu calor ¡Bien! 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 Francisco Aguirre, DJ Y este es el ritmo Solo me hizo llegar Solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Y otra vez Y otra vez El sentimiento Echó canción Falcón y Junior ¿Dónde está? ¡Bien! Y a mí Llora Hoy después de tanto amar así Hoy después de tanto amar así Sé, sé, sé que tanto amar no me hizo feliz Por ti Por ti Sé, sé, sé que tanto amar no me hizo feliz Por ti Y mi corazón llora por ti, mi amor Yo soy Jai Junto a la grande de Juan Valgadín Junior ¿Dónde está? Llegamente muere cada día En mi triste oscuridad Una sola mal herida Toda mi felicidad Es igual que te atenderonmigo Y jamás podré olvidar Todo se quedó contigo Todo está en mi vanidad No es posible que esté sola Tengo tanto parada Porque vivo enamorada Y en mi triste soledad Mi corazón está llorándote Piensa en mí Piensa en él Estoy segura que no volverás Nunca más Nunca más Mi corazón está llorándote Óyelo Óyelo Se muere, calla, sufre y sálvalo Con tu amor Con tu amor Y otra vez La grande del Ecuador Falcóní Junio Lo que está Es a ver La historia musical presente Cuidado Cuidado que viene Que nada lo detiene Se acerta la puerta Muy pronto estará abierta Sus pasos resuenan Y sus palabras ruenan Cuidado que viene Chao Tiene los ojos negros Como la noche oscura Tiene los ojos negros Mirada de locura Mirada de locura Yo tiemblo solo al verlo Me estremece a escucharlo Pero me gusta hacerlo Y no puedo evitarlo Diabolo Cuidado ya vuelve Que todo lo resuelve Con besos Caricias Y con mucha malicia Se acerca la puerta Muy pronto estará abierta Cuidado que vuelve Ya Tiene fuego en la boca Que quema y que provoca Tiene fuego en la boca Y que al besarme alota Me gusta y me da miedo No se me puede explicarlo Le pido y más lo quiero Y no puedo olvidarlo Diabolo Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Con mucho swing Máximo escaleras Junto a Pagamolás Que me llame un vagabundo Borracho El loco No me importa Estoy bebiendo Por esa mujer Que ha destrozado Todo mi querer Que se ha burlado De mi corazón No tengo amor No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Y me abandonó Y destrozó Mi corazón Y tú lo pediste Panora Junto a Máximo escaleras Con mucho swing Esta noche Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero Por eso quiero Y tomar No sé qué hacer Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Oiga muso Traiga licor Quiero tomar Es que me siento Hoy tan mal Y creo que voy a morir Es que no quiero Yo creer Que esto me esté pasando A mí Por eso tengo Que tomar Para olvidar Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón El sol